Es así como se escriben las historias que queremos contar Empezar desde cero otra vez Levantarse sin miedo a caer Reflectar tus recuerdos del alma Que te entregan de fuerza al poder Bajo ilusos son historias de pasado Y lo siento de futuro imaginado Es así como se escriben las historias que queremos contar Para dejar la vida atrás, llegar al frío de tiempos Y volver Cada vez que nos vamos en paz Cada luz, cada estrella en el mar Cada llave que abre memoria Y nos llevan al mismo lugar Bajo luces solitarias del pasado Miro al cielo del futuro imaginado Es así como se escriben las historias que queremos contar Para dejar la vida atrás, llegar al frío de tiempos Miro al cielo del futuro imaginado Miro al cielo del futuro imaginado Miro al cielo del futuro imaginado Solitarias de pasado Miro al cielo del futuro imaginado Y es así como se escriben las historias que queremos tocar Y es así como se escribe en piedra lo que debe de perdida Y es así como se escriben las historias que queremos tocar Para dejar la vida atrás y dar alquilo del tiempo